Para que el desembolso se hiciera efectivo, el Parlamento debía aprobar la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario que reprogramaba los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creaba un fondo de estabilidad del sistema financiero. El Frente Amplio se opuso a votar la ley. Yo en aquel momento entendí que debíamos votar la ley. El Frente Amplio resolvió que no. Y por supuesto yo acompañé la decisión del Frente Amplio con disciplina. Estaba convencido de que teníamos que apoyarla porque entendía que ese era el camino que beneficiaba al Uruguay. La necesidad de aprobar la ley era urgente y el propio sindicato bancario negoció con el Frente Amplio una salida. Se decidió votar y seguir discutiendo. No por la vía de la fundamentación de votos, sino seguir discutiendo después para dejar muy claro, marcado. El Parlamento se portó muy bien. Fíjese que nosotros en el Parlamento...